¡Adentrindo! Puqueñá, allá, allá he de vivir pensando quebrar de ella En el, en el sol de la quebrada, en el, en el sol de la quebrada Y Puqueñá, para saber llamar a la cholita que pegando está Y Puqueñá, así te encuentras en mi senda, Y Puqueñá Quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que me sobrefuego, me brindes tu amor Quiero que me quieras por la primavera, sueños y quimeras de tu vida en flor Quiero que me quieras por el mundo, siempre junto al mundo, siempre junto a Dios Quiero que me quieras como yo te quiero, mi sueño y de pelo razón de mi amor Yo nací a la hora, y al minuto exacto, en que me miraste, y yo te besé Seguiré tus pasos, seguiré tu vuelo, tierra, mar y cielo, siempre junto a vos Amor de mis días, amor de mis toques, amor de mis horas, de luna y de sol Amor porque muero, amor porque vivo, amor porque vivo, y porque no escribo mi canto de amor Yo nací a la hora, y al minuto exacto, en que me miraste, y yo te besé Seguiré, seguiré tus pasos, seguiré tu vuelo, tierra, mar y cielo, siempre junto a vos Siempre junto a vos Siempre junto a vos La chacarera salteña, sale a volar Y que por mi pago, usa por el demás La mano, la mano, la mano, la mano Vive metida en las bellas La chacarera salteña, que a todos los chandos, hace zapatear Cuando llega el carnaval, sale a festejar, cuando encuentra un patio, se pone a bailar Vuelta entera, chacarera, para terminar Ay, rosita chacarera Salteña La chacarera A ver las palmas A ver las palmas, otra más Por andar de cacharapalla, tal vez volverá En medio de los lanchos, se enamorará La mano, la mano, la mano, la mano Sabes que mi chacarera, se puede imitar Y todos los chandos, la van a cantar Cuando canto chacarera, no me olvidarás Pabellón de los chacarapalla, tal vez volverá Vuelta entera, chacarera, para terminar Ay, rosita chacarera Salteña La chacarera Eso es Abre un ritmo Carpa de salta, las vuelvo a recordar Bandoño ni guitarra, zambas para bailar Bandoño ni guitarra, zambas para bailar Chicha y el hoja, vinito pa' tomar, llamas del vaca verde, olor a carnaval, llamas del vaca verde, olor a carnaval. Carpas de la silleta, campo quincano y las mercedas, toda salta de fiesta, quien pudiera volver. ¡Adentrito! Agua florida, harina pa' jugar, canastillas de flores, todos pa' el carnaval. ¡Ellas alegres! ¡Ay, rosas al bailar! ¡Ellos se hacen hilacha, de tantos a patear! ¡Ellos se hacen hilacha, de tantos a patear! Carpas de la silleta, campo quincano y las mercedas, toda salta de fiesta, quien pudiera volver. ¡Toda salta de fiesta, quien pudiera volver! ¡Ellos se hacen hilacha, de tantos a patear! ¡Ellos se hacen hilacha, de tantos a patear! Mi cuello quiere bailar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar Se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar Con galletatos al lucir, cuando se pone a tocar En medio del aguacero, levanto por la madera En medio del aguacero, levanto por la madera Esta santa es el fuellista, no te la quiero bailar El que toca, nunca baila, me dijo el callo solar El que toca, nunca baila, me dijo el callo solar ¡Ay, la, 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 Ya lo quiere botonear, si le piden otra cueca, ya lo quiere botonear. Él lo paga, trata a sueñar, que esta zamba bailará, cuando despierta su sueño, verá que es bombo no más. Cuando despierta su sueño, verá que es bombo no más, esta zamba es el bueyista, no me la quiera bailar. Abre la puerta, aunque se acaba, que toca, nunca bailar, me dijo el baño solar, el que toca nunca bailar, me dijo el baño solar. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.